Pasión futbolera, pues vamos a arrancar con algo que se vuelve repetitivo. Mario Andrés, en esta ciudad, cuando algún equipo, a gusto de la gente, las cosas no caminan o no pasa por su mejor momento, pues aparecen las famosas mantras, que nunca hemos sabido qué tanto representan a una buena cantidad o no de la afición, pero bueno, ahí están como una manera de protesta. Yo creo que es una protesta, la gente tiene derecho a manifestarse y no sé si como esto tiene un impacto importante, lo que sí es que por los medios la sacamos. Ahí está el impacto. Es nota. Ahí está el impacto. Es nota, pues es nota, y mientras que sea nota, la van a sacar y nosotros la vamos a sacar. ¿Qué tanto, Andrés, tú crees que esta manifestación de lo que dice sea realmente un sentir de una mayoría, Andrés? Primero que nada, buenas noches. Yo lo que creo es que es nota, por eso lo hacen, definitivamente. Yo creo, y me acuerdo mucho cuando la manta fue puesta cerca de donde, en Tigres, por ejemplo, que hasta el ingeniero y Ferretti todos se enojaron, creo que sí, sí hace mella, depende de dónde la coloques. ¿Cumple el objetivo? Cumple el objetivo, yo creo que sí. Ahora aquí lo del Monterrey, ya cuando vienen las mantas, es que la problemática en Monterrey ya ha sobrepasado todos los límites naturales de la gente, de la preocupación de la gente. Ya esto es el último, bueno, el último creo que será violencia en el estadio como lo pasó con el profe Cruz. Hubo violencia. ¿No te acuerdas cuando quemaron las camisas ahí en la zona de atrás? Una manifestación un poquito más, pero sí. Más agresiva y lamentable, pero, si digo, mira, el Monterrey va contra... ¿Puebla? Va contra Puebla, luego va contra... Tiene Querétaro y luego Chivas. Tiene tres partidos de equipos de los de abajo. Y eso es peligroso. Peligroso, Mario, porque el profe Cruz también está... En la cuerda floja. En la cuerda floja, también están los demás entrenadores en la cuerda floja. Y están peleando el descenso. Entonces, yo creo que la problemática se incrementa cuando vas contra estos rivales porque si no sacas resultados positivos... Yo no quisiera que se repitiera lo que pasó con el profe Cruz. Que yo me acuerdo tanto que Mario me decía, es que el ambiente, voy, a veces tienes que medirlo más allá de la parte futbolística. El entorno. Esto para allá va. Para allá va, Mario. Claro. Estar prendiendo la misma mecha... Además, yo creo que la manta tiene el fin, como dice Mario, se cubre a través de los medios y llega quizá a impactar más en instancias de la misma empresa que no... Digo, yo creo que todo el mundo está empapado del fútbol, pero algunos que no necesariamente están muy empapados del fútbol, ya cuando ven en una primera plana... Que la mejor manera de protestar es no asistiendo al estadio. Eso me parece que es la... Para mí, yo sé que pueden estar desacuerdos algunos conmigo... No, no, no. Pero para mí esa es la mejor manera de protestar. Yo no estoy... O sea, no creo que nos toque a nosotros decir si la gente va o no vaya al estadio, pero coincido contigo. O sea, es un fenómeno porque tú vas... Es un espectáculo. Tú vas a ver un cantante que canta mal, pues a la siguiente no lo ves. Tú vas a un restaurante que tiene mala comida, pues ya no vuelve. O sea, pero en el fútbol no. No, juegan mal y yo sigo yendo y reclamo, pero ahí estoy. O sea, el fútbol lo percibimos no como una transacción de yo pago por divertirme. No, yo soy rayado o soy tigre o soy de lo que sea. Y yo voy a estar ahí siempre... Aunque sea para protestar. Aunque sea para enojarme y vivir mortificado. O sea, la gente lo vive el fútbol diferente. Por eso el fútbol y la gente del fútbol de pronto se dan unos tacos y unos papeles. Yo no, a mí que vengan y me hablen y me busquen. Porque están acostumbrados a que algo viene o mal, te buscan y más te ven y te siguen. En la ciudad de Monterrey. En la ciudad de Monterrey. Pero la afición de rayados es un poquito más especial en esta forma, ¿no? Yo me acuerdo... Diferente al de Tigres, sí. Porque Tigres, sí, ellos sí se hacen presente. En Monterrey yo me acuerdo y fue eso el día del Atlas, en cuanto al final. No fueron... En la liguilla no se presentaron. Y ahora también tampoco se han presentado. O sea, poco a poco. Y Mario lo ha platicado a lo largo de estos días. El nuevo estadio no se ve, no se ve. Va a ser un ejercicio muy interesante. Yo creo que nosotros no necesitamos... El aficionado empieza a tomar sus decisiones. Con el estudio también voy. De la mejor manera, no vayan, hagan lo que quieran, dentro de los límites de la... Claro. Yo veo que no vayan. No, no, no. Para mí es la mejor forma. Sería la natural ante cualquier compra-venta de algo. Pero aunque lo digamos o no lo digamos, el aficionado o el espectáculo o el producto... Así es como se comporta cualquier producto en cualquier mercado. Te lo deja de consumir. Y empieza a haber ausencia en el estadio. Pero antes de que haya ausencia en el estadio, los clubes ya tienen las misiones. Hay ausencia de 20 camisetas. Hay ausencia de ratings. Y el efecto es... Ellos se dan cuenta antes que nosotros. Claro. Tú lo llenas, tú lo vacías. Están preocupados. O sea, ellos saben que de seguir así, se podría ver el día de mañana una media entrada. Deja tú, con boleto pagado. Porque los que han faltado, en los partidos que tú bien dices... Y el primer aviso vino antes, Andrés. Una semifinal de Copa Clásico, Tigres y Monterrey. Y los Tigres se hicieron de 7, 8 mil boletos. Y el partido de la liguilla pasada con el hueco. Yo voy a decir, la ventaja ahorita para el Monterrey, hablando de esta situación de que vayan o no al estadio, es que el próximo partido en casa viene Ronaldinho. Eso, pues, hace cuenta... ¿Quién sabe, Andrés? Porque ya no es el mismo el efecto. No, pero Mario es Ronaldinho. O sea, Ronaldinho... Sí, pero ya no es el mismo efecto. Yo creo. Hay que ver lo que pasa. Pero por lo pronto... La medición no se da igual. Monterrey está ocupado. Porque viene este ingrediente adicional. Monterrey está ocupado. Digo, está preocupado. La gente quisiera soluciones desde hace tiempo. Porque el aficionado, dentro de su objetividad o subjetividad, pues, vive la percepción. Entonces, como no veo que han hecho un cambio, entonces, percibe el aficionado que al directivo no le interesa, que le vale madre, que no está haciendo nada. Es más, alguien le decía en la mañana, ¿por qué no salen a declarar? No, no tiene por qué salir a declarar. No, no tiene por qué. O sea, la verdad... O sea, ¿qué quieres? Que salga a declarar para decirte que estoy preocupado. Están preocupados. Esto es un negocio y ellos lo están viendo como tal en el sentido... Mi producto no me lo está consumiendo el cliente. Mi producto está lejos de que me lo consuma el cliente. Lo están viendo. Y están haciendo la peor campaña de publicidad que puedes hacer para abrir un estadio nuevo. Que estás jugando mal. Claro. Están conscientes. Es el peor momento en el que a ellos les puede pasar eso. Aquí está bien interesante, ya lo platicamos, Andrés. Porque a mí se me hace muy interesante. Mucha gente dice que... Nadie... Y yo lo puse arriba de la mesa. Todo el mundo avaló. Ese que puso las mantas. Que puso equipo no sé qué. Estaba feliz el día que anunciaron las contrataciones y apostó con los de la cuadra que Monterrey iba a hacer. Entonces, cuando Monterrey anunció, el grueso de la gente avaló que estaba perfectamente... No obstante que la mejor barra, pero lo pusieron en tercer grado. Está ahí el equipón bruto. Hoy, el que puso esas mantas, se olvida que cuando vio el producto que se le enseñó Monterrey, lo avaló. Y yo les dije, ojo, aquí todo el mundo está aceptando. Estuvo bien. Yo sabía que era part... No, bueno. Pero eso... O sea... No, no. Este, bueno. Todos los aficionados hoy... Leen una de las mantas. Dice equipo no sé qué. O plantel no sé qué. Yo, para que veas. Si el aficionado... ¿Está bien de acuerdo? ¿Con qué cara le reclamas al directivo si tú fuiste el primero que aplaudiste lo que hizo el directivo? En un ejercicio sencillo. Sí, Mario, nada más... Sí, no, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que desde la temporada pasada ya muchos aficionados estaban molestos con la forma en la que Monterrey se plazaba la cancha. Entonces, este... Yo creo que hoy está muy claro que las miradas están sobre barra. Claro, pero desde la temporada pasada... La jornada directiva no es el plantel que contrataron, sino es quien no los está pudiendo hacer jugar de acuerdo a las expectativas. La gente que no es resultadista, olvida el partido contra el Atlas. Porque ese partido para muchos sí cegó la opinión de muchos rayados. Pero a ver... Este equipo... No, para muchos. Este equipo. Porque muchos ya no creen la barra. Con este plantel debería, en el análisis frío del papel, jugar mejor que lo que está jugando. Hablamos todos que las contrataciones eran mínimos jugadores de selección nacional. Eso todos lo dijimos y que son bienvenidas. Ahora, también dijimos... Y por eso es importante yo creo que la comunicación de los directivos hacia los cortos, medianos y largos plazos. Es decir, yo quiero ser un equipo competitivo, denme chanza. Aquí nadie dijo nada. Aquí dijo, vamos a llegar, el partido de preparación, el primer día contra América, hiciste quién sabe qué hiciste. Metiste a qué más, a Cardona. Es decir, las decisiones han sido muy malas de parte de la gente que está a Cardona del cuerpo técnico. Bueno, Barra arrancó el torneo siendo culpable antes de que cometiera el delito. Eso me queda claro. La gente lo había percibido. Pero también había percibido que el plantel estaba muy bien armado. En lo particular, y no es dispensable, le dije, está muy mal balanceado. Pero tampoco era para que estuviera como estuviera. A todos nos ha asombrado lo que ha pasado. Yo lo único que voy con lo que le digo a ese que escribió Las Mantas, cuando aplaudió las contrataciones y hoy la repudia, es... Estoy de acuerdo. Nada más los directivos están invitados y es su trabajo en equivocarse. No lo han hecho de red. Y van a rectificar, o van a rectificar dentro de lo que tienen que rectificar y de los tiempos que pueden rectificar. Pero la directiva está preocupada. Quieren consecuencias porque somos un país... Bueno, el día de la guardería en Guadalajara, Dios no quiera, querían que corrieran el director del Seguro Social. A ver, Mario, pero... Eso es un... ¿Qué mejoría has visto tú? No, yo no he visto mejoría. ¿Desde que llegó Barra al equipo? No, yo no he visto. Te voy a decir algo. O sea, yo creo que Barra llegó al equipo... ¿Qué mejoría? Espérame. Te voy a decir cuál es la mejoría que vi. Como bombero, como interino, rescató un torneo de 27 puntos. El resultado final. Sí, tú, claro. El resultado final. Pero tenía el resultado. Si tú quieres... ¿Futbolísticamente? Aquí dijimos... Futbolísticamente el año pasado jugaba mejor que el de ahorita. Todavía. No, Mario... Sí, mejor. Andrés, el año pasado han perdido. Metían goles porque pateaban a gol. Hoy no meten. Hoy no patean. Lo que pasa es que ganaban porque le salía la jugada. Por eso, bueno, ahí te va. Ahí te va. Ahí te va. Ahí te va. ¿Qué tanto? El torneo pasado le salía esa jugada. Ah, bueno. Pero es una virtud. O sea, no... Digo, tampoco fue chiripa, 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 chiripa. No, porque no te va a decir. No, porque no. Chiripa no, porque tenías un jugador que tenía las condiciones para resolver. Estoy de acuerdo. Si fuera un jugador, es un maletón. Tú me dices, ¿qué le dio a Barra? A Barra lo vi que hizo un interinato por arriba de las expectativas. Ah, sí, no. Pero el año y medio, 23 puntos de bucetía. Y les dio oxígeno, calma, y hay que decirlo. Ahora, de ahí al interinato, a formar un equipo, a plasmar una idea. Que bien curioso, también en el torneo pasado lo decía. Yo quiero tener la bola y el equipo salió al contragolpe. La semana pasada salió. Yo quiero apretar arriba y recuperar lo más lejos posible. Y salió tirado atrás en Cruz Azul. Sí caen esas incongruencias. Haz de cuenta que quiere pintar un cuadro de rojo y le sale morado. No me digas por qué. El fútbol ya lo está sentenciando. Ahora, ¿qué sigue? La directiva, digo, la gente quiere a Mohamed y que corra a la barra. Mohamed no va a venir, ¿eh? No, ya sé que no va a venir. Dime qué tantas entrevistas das y te diré que tan alejado estás de ser técnico. Los técnicos cuando están cerquita de firmar no reciben llamadas. Mohamed se ha cansado de hablarle a todo mundo a decirle que está listo. Todo el mundo le ha hablado y le levanté el teléfono. Y le levanté el teléfono. Es correcto. Entonces, Mohamed no es... No va a venir, señores. Qué pena, pero no viene. Yo lo particular, me voy a sentar a ver qué sigue. Está muy interesante. Yo se lo vengo diciendo. Yo si tuviera una solución... Claro, dices, este con cualquiera esto mojaría. Esto mejoraría con cualquiera. Yo creo que ya el Monterrey no quiere caerlos cualquiera porque nomás estoy prorrogando que vuelva a tener una circunstancia igual de perdido en una planeación. Bueno, es que por traer la barra de interino y sostenerlo de técnico, hoy están a punto de volver a tener otro interino de perdido para que me cierra este torneo. Yo les voy a decir una cosa. Porque un técnico importante no te agarra este equipo a medio torneo. Yo nomás, porque el otro día también yo quiero hablar de ti. Quién sabe, eh. Quiero hablar de ti porque esto... La nota se la está con el Monterrey en la tragedia. No está problema de descanso. Yo te voy a decir una cosa. Y todavía no me la va a entender. ¿Barra es la causa o es el efecto? Es el efecto. Mucha gente lo ve como causa. Es el efecto. O sea, hay una serie de circunstancias dentro de la organización de Monterrey que han pasado a institucionalizar una serie de decisiones que a lo mejor que por andar institucionalizando más el proyecto del nuevo estadio. Dar ese brinco de ofrecer un espectáculo 27 a 51. Están entrando a una liga nueva. De un producto nuevo. Evidentemente, no han salido las cosas bien. Porque yo, yo decir, se equivocaron las contrataciones ahorita. Hijo, mano. No me quisiera aventurar. Yo creo que todos los jugadores que tienen Monterrey en lo individual son buenos. El problema y la magia de quien sabe armar equipos es que los talentos se complementen en la cancha. Pero la gente quiere sangre porque pareciera que si no hay sangre no viene luego la dicha. ¿Va a haber sangre? No sé cuándo va a haber sangre. Lo único que le digo que a lo mejor hay sangre y no sé si venga la dicha. Porque las soluciones instantáneas en el fútbol tampoco existen. O sea, Monterrey trae otro entrenador y en tres semanas está jugando como los mejores tres de México. No creo.